Hola, bienvenidos y bienvenidas a 360. Hoy tengo el gusto de tener en esta mesa una reflexión desde las telecomunicaciones. Para eso he invitado a una voz autorizada en el campo y que tiene muchos, muchos ejemplos que darnos el día de hoy. Don Edwin Estad Hernández, abogado experto en administración y regulación de mercados en telecomunicaciones, viceministro de telecomunicaciones y por supuesto también ahora estrenando un puesto como director de desarrollo para Centroamérica de la compañía transnacional NAE. ¿Cómo está Don Edwin? Un placer tenerlo. Hola, muchísimas gracias, un gusto saludarte, gracias por la invitación y bueno un saludo especialmente a vos y pues a las personas también que nos están escuchando y que nos están viendo. Me quedo corto cuando lo presento porque tiene más de 20 años de experiencia en ese campo y debo reconocer Don Edwin que usted como viceministro hizo una labor fundamental para el canal desde lo que significa la hoja de ruta de que tengamos posibilidad de cobertura en todo el territorio nacional gracias a un proyecto de ley que está todavía en ciernes en asamblea legislativa y espero que tenga un abre bocas muy pronto para que sea ley de la república. Así que le doy ese agradecimiento porque fue un trabajo colectivo con un equipo muy crítico del canal pero sobre todo con su apoyo. Con mucho gusto y bueno, era parte del trabajo y que se hacía con mucho gusto, repito, pero sí el tema de la transición a la televisión digital fue un reto muy interesante, muy bonito también que enfrentamos como país y que enfrentamos como sector y que estábamos haciendo historia dando el paso a la transición a la televisión digital y reconozco aquí que el canal de la universidad fue el primer canal en hacer el encendido, incluso antes de la fecha que estaba propuesta y eso es digno de reconocer y precisamente sí, el proyecto de ley que esperemos que los señores diputados lo aprueben muy pronto que es para permitir que el canal 15 llegue a todo el país y tenga pues cobertura en todo el país como se merece el canal 15 y como se merece también los usuarios que vemos este canal. Don Edwin, voy a iniciar con algo que de repente puede ser un poco quisquilloso para usted y es específicamente sobre su salida del ministerio, cuéntame cómo fue eso. No, no, mire, yo creo que aquí hay decisiones que uno tiene que tomar en el momento oportuno y pues en su momento teníamos una visión diferente y yo creo que lo más oportuno, lo más maduro digamos que había que hacer era pues dar un paso a un lado y permitir que otras personas vinieran y que tuvieran la misma visión del gobierno y fue entonces también, digo, pues la mejor decisión que yo pude haber tomado en ese momento y pues también el señor presidente de la república de aceptar mi renuncia. Don Edwin, qué duro porque usted dice dos cosas, una ser consecuente y la otra que no comparte la visión de las personas que están en el ejecutivo. ¿Qué es lo que está sucediendo en el ejecutivo en este momento, don Edwin? Bueno, vamos a ver, en el momento que yo estuve, la discusión pues fue pública, la discusión por lo cual yo salí y era precisamente los fondos de Fonatel, que yo, pues el modelo que yo he defendido siempre es que esos dineros sean destinados para lo que la ley establece, que sean administrados por la superintendencia de telecomunicaciones como un órgano técnico, un órgano independiente de las decisiones políticas y precisamente fue por eso que el legislador estableció que la superintendencia fuera que administrara el fondo, que estuviera, digamos, a un lado de las decisiones políticas de los políticos de turno que estuviéramos sentados en una mesa, entonces, o que estuviéramos sentados en la silla política en ese momento, ¿verdad? Entonces, precisamente el destino de los recursos de Fonatel, que en ese momento había un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para pagar deuda, pues era algo que yo evidentemente no compartía y pues tenía que hacerme un lado, repito, para, pues que el gobierno pusiera a alguien ahí que estuviera de acuerdo con ese tema, pero yo no podía seguir ahí, porque, pues vamos a ver, en el camino y en los cuatro años, o en los momentos en que uno puede estar ahí, uno puede estar, digamos, de acuerdo o no de acuerdo, pues con algunas cosas, ¿verdad? Pero como decimos coloquialmente, son cosas con las que uno puede vivir, pero definitivamente yo no podía vivir con que el dinero de Fonatel fuera destinado a otro tema que no fuera lo así establecido. A final de cuentas, ya ese tema del proyecto pagar ya no está, ya la Contraloría General de la República emitió un dictamen que emitía, como digo, criterios muy fuertes en contra de lo que el proyecto pretendía, por temas de fondo, temas de constitucionalidad, incluso temas relacionados con tratados internacionales. Entonces, ya en este momento, ya el proyecto pagar ya no, pues no tiene vigencia, precisamente por eso, y bueno, eso significa entonces que la decisión, y como yo pensaba, pues era lo correcto, ¿verdad? Pues no solamente desde el punto de vista político, sino también incluso desde el punto de vista técnico-jurídico que eso no estaba correcto. Entonces, pero bueno, yo creo que eso nos permite, pues, seguir trabajando siempre de la mano con el sector, ahora en este puesto, construyendo y aportando también al país y acompañando siempre al Poder Ejecutivo, otras cosas en las cuales está trabajando muy fuertemente, como por ejemplo el tema de la implementación de infraestructura, que hay que también acompañarlo al Poder Ejecutivo en ese tema, ¿verdad? Para el otro bloque iríamos sobre esos desafíos que tendría que ofrecerse desde nuestra Centroamérica, y sobre todo con un director de desarrollo que hoy tenemos acá en 360. ¿Qué es eso con nosotros? Ya regresamos. Regresamos, estamos en esta mesa de 360 con don Edwin Estrada Hernández, el director de desarrollo para Centroamérica de la compañía transnacional NAE, pero además con un abogado con más de 20 años de experiencia en ese sector. Bueno, usted está encargado de esa materia en todo Centroamérica. ¿Cuáles son los tres desafíos más importantes que tiene en esa materia, don Edwin? Bueno, es interesante porque cada uno de los países de Centroamérica tiene los matices, pero sí hay un común denominador. Entonces, primero que todo, el primer reto que hay es en cuanto a la infraestructura digital. El segundo reto, podemos decirlo, que es la digitalización tanto de las empresas, empresa privada, y la digitalización del Estado. Y el tercer reto, no por ser el tercero, el menos importante, que es la digitalización del talento humano. Hay que tomar en cuenta aquí que estos temas, al final de cuentas, no son una meta, sino una aspiración. ¿Por qué? Porque la tecnología va evolucionando muy rápidamente, pero va evolucionando. Entonces, al final de cuentas, nosotros como países de Centroamérica, tenemos que tomar las decisiones que nos permitan irnos adaptando lo más rápido posible y paralelamente a los avances tecnológicos. Entonces, por ejemplo, con el tema de la infraestructura digital. Nosotros requerimos redes robustas, escalables, que permitan el trasiego de esa gran cantidad de datos que se consumen. Así es. Y que se consumen, porque cada día consumimos más datos. Porque ahora se han puesto a disposición más aplicaciones, como el Internet de las Cosas, inteligencia artificial, la robótica, el tema del Big Data, todo ese tipo de cosas requieren anchos de banda muy grandes. Entonces, por eso te digo que las redes tienen que ir evolucionando rápidamente para que puedan ir soportando esa cantidad de datos. Claro, a esto, Edwin, le atraviesa un momento muy difícil, no solamente para Costa Rica, sino también, obviamente, a nivel centroamericano. Se vino una pandemia, pero luego se vino otra pandemia. El Banco Central de Costa Rica dice y prevé una caída del Producto Interno Brunto como nunca. Definitivamente. También prevé que va a haber una caída en todo lo que tiene que ver específicamente con el consumo de los hogares, Edwin. Claro, claro que sí. Y eso obviamente da una variación negativa de ese Producto Interno Bruto. Y si seguimos, vemos que vamos a tener que lidiar ahora, antes de arrancar este bloque, decíamos que es una pandemia que también nos toca a largo plazo, ¿verdad? La inmunidad, hasta que venga la vacuna, vamos a tenerla más clara. Entonces, ¿cómo hacer y cómo hablar de recuperación económica en este momento también, don Edwin? Bueno, definitivamente, y volvemos a decir lo que habíamos dicho en el primer bloque, que es por medio de las tecnologías de información y comunicaciones. Es la herramienta, es la llave que nos va a permitir eso. Y así está demostrado también en los datos duros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una disposición de servicios se aumenta el 10% de penetración de Internet y eso definitivamente va a elevar los índices. Aumenta los índices del Producto Interno Bruto, aumenta las posibilidades de empleo, aumenta la competitividad de las personas, aumenta también la innovación. Entonces, todo eso repercute de manera positiva en los índices. Entonces, por eso definitivamente la herramienta y el eje en una reactivación y el eje de la economía en estos momentos son las tecnologías. Y luego hablábamos también de la digitalización de las empresas privadas y la digitalización del Estado. Usted dice, es que la digitalización le salvó la vida. Bueno, en estos momentos, repito, y lo hemos visto y lo hemos vivido en carne propia, lo que nos ha permitido un medio sostenernos es el acceso al Internet. Entonces, por eso le digo, es importante también entonces que el Estado tome las decisiones oportunas, que digitalice sus procesos, que haga procesos uniformes en todas las instituciones, que ponga a disposición servicios para los habitantes. Hay que reconocer que estamos quedados ahí, don Edwin. Bueno, hay muchísimos retos, hay muchísimos retos definitivamente. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, repito, tener claro la importancia de las telecomunicaciones. Y esto lo insisto y lo repito, aunque ya no debería ser un tema de discusión, porque, repito, ya hemos vivido en carne propia la necesidad y la importancia de las telecomunicaciones. Pero lamentablemente, aún hay personas que no han roto ese paradigma. Aún hay personas que no están conscientes y que no están claras de esto que estamos hablando. Entonces, primero hay que tomar decisiones políticas al más alto nivel y hay que tener eso claro. O sea, no es posible a estas alturas andar convenciendo a autoridades políticas o autoridades, digamos, de empresas privadas de los más altos puestos de toma de decisión. No es posible que en estos momentos hay que convencerlos de la importancia de las telecomunicaciones. Eso ya debería ser un tema superado, pero bueno, repito. Entonces, tomar decisiones oportunas, decisiones rápidas. Claro, esto podría requerir un costo económico, definitivamente. Pero ese costo económico no hay que verlo como un gasto. Hay que verlo como una inversión. Porque si nosotros revisamos todas las oportunidades que nos dan, tenga por seguro que una vez hecha esa inversión, el retorno económico va a ser muy rápido y va a ser mucho más eficiente también. ¿Por qué? Porque imagínese usted que si ponemos, por ejemplo, muchos servicios a disposición de los habitantes. Los habitantes van a hacer eso desde sus hogares. Por ejemplo, si hay una buena coordinación en los equipos que se compran, etc. Pero la realidad, don Edwin, es que también el tema de la universalización de ese acceso está en pañales. Tenemos más de 500 mil estudiantes que si no tenían acceso a internet, tampoco tenían computadora. Entonces, creo que eso también nos da como un panorama, digamos, en una ruta crítica, de que parece que el Estado, como dice usted, tiene que tomar las decisiones, la empresa privada también, pero los números no dicen que esto pueda ser una transición relativamente rápida. Bueno, definitivamente. Así es. Menos con pandemia. Y le voy a decir una cosa. Y eso que Costa Rica ya había tomado, por ejemplo, buenas decisiones en torno a las personas, por ejemplo, porque ya, por ejemplo, la fase 1 de hogares conectados ya se cumplió. Y estamos hablando que ya en estos momentos, gracias a los fondos de FONATEL, hay alrededor de 140 mil familias que ya tienen una conectividad y que ya tienen una computadora. Algo que ustedes, de hecho, junto con don Luis Adrián, en el ministerio, impulsaron y que siempre estuvieron muy comprometidos. Claro. Usted ha señalado una ruta que yo le he venido leyendo que tiene que ver con acciones inmediatas. Me quedan más o menos un minuto 30. Eso pasa por mi CIT, pasa por su TEL, también pasa por incentivos en pandemia, pasa por la infraestructura que ya la mencionó y pasa también por política pública. ¿Me puede dar su punto de vista sobre cuál es esa hoja de ruta y qué tan amigable puede ser en este proceso? Claro que sí. Y rápidamente, primero, infraestructura. ¿Quiénes tienen que tomar las decisiones? Municipalidades. Tienen que tomar las decisiones ya. Establecer buenos reglamentos y un buen sistema de trámites. Ministerio de Obras Públicas. Bueno, ya ha venido trabajando, pero tiene que seguir trabajando en eso, que es incorporar en el diseño de las carreteras, de las nuevas carreteras y las ampliaciones, incorporar la variable de telecomunicaciones, incorporar los ductos, etcétera, etcétera. Y definitivamente el Ministerio de Ambiente y Energía, que es el que tiene que dar los permisos ambientales mediante CETENA y mediante SINAC. Digamos, por parte del Estado, esas son las tres instituciones. Y el Estado hablando, por ejemplo, las municipalidades, en sentido amplio, son las tres instituciones que son las que tienen que tomar decisiones ya. Y eso estamos hablando del tema de infraestructura. También hay que tomar decisiones, repito, en el tema de digitalización del Estado, las empresas tienen que digitalizarse y también tomar decisiones para posibilitar la digitalización del talento humano. Claro, aquí en el tema de la digitalización hay muchos actores, desde el Ministerio de Educación, las municipalidades, el Ministerio de Ciencia y Tecnología por medio de los CESIS, y un papel muy importante también juegan las universidades. ¿Por qué? Porque como hemos visto que las telecomunicaciones son transversales a todos los sectores, tenga por seguro que en todas las carreras universitarias y todas las carreras, sí, tienen oportunidades de ser más eficientes, de ser más eficaces, más competitivos, y por lo cual las universidades tienen que tomar la decisión de incorporar transversalmente en su currícula temas relacionados con las TIC. De lujo esa explicación, don Edwin. Déjenme decirle nada más que en temas de infraestructura, la tramitología que existe en el país también es otro efecto motivador que deberemos de estudiar para que las cosas se cumplan a tiempo. Estamos en 360, acompáñenos, nos queda todavía un bloque más. Regresamos, estamos acá en la mesa de 360 haciendo televisión con sentido para ustedes desde los estudios del Canal 15, en la casa de don Rodrigo Facio. Y estoy conversando con don Edwin Estrada Hernández, abogado con amplia experiencia en el sector de telecomunicaciones y además como un director de desarrollo en esa área específico para NAE. Don Edwin, se habla mucho de la creación del talento digital y eso es fundamental, pero ¿cómo podemos entender o más bien cómo está Costa Rica en esa materia? Bueno, desde el punto de vista de la educación, nosotros a partir de las decisiones oportunas que se tomaron con el tema del acceso gratuito, obligatorio a la educación, pues hemos tenido altos estándar. Aquellas grandes conquistas, claro. Así es. Entonces, en estos momentos, pues existen muchos retos porque está viniendo nueva tecnología, nuevas oportunidades, entonces definitivamente el país tiene que adaptarse a eso, tiene que adaptar esa educación que tenemos asumiendo estos nuevos retos. O sea, aquí tenemos un estudio que hizo la Universidad de Arizona, que lo hizo, lo puso a disposición por medio de CINDE, donde precisamente nos dice cuáles son esas herramientas que tienen que tomarse en cuenta en las diferentes carreras y que están relacionadas con la Cuarta Revolución Industrial. Entonces, eso primero que todo hay que tomarlo mucho, mucho en cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene? Y para poder adaptarnos a eso. Entonces, por eso también hablaba de la importancia del papel de las universidades en torno a ese tema. Eso primero. Segundo, también la educación a todo nivel, ¿verdad? Estamos hablando desde el kinder hasta el colegio. Sí, que las tecnologías sean transversales. Así es, tiene que ser transversal también eso. Entonces, es muy importante el papel que juega el Ministerio de Educación también para incorporar en su currícula todos estos temas. Y por otra parte también el tema de esto hay que verlo como una inversión, no como un gasto, ¿verdad? Para que todas las personas podamos tener acceso, no solamente a las personas que vienen creciendo, sino también incluso adultos mayores, ya las personas que estamos incorporadas trabajando también. Todos tenemos entonces que tomar la decisión de asumir esa digitalización. Y por eso es muy importante entonces también la decisión que tiene que tomar la empresa privada de crear ese entorno habilitador para que sus funcionarios, sus colaboradores puedan asumir todas estas nuevas tecnologías y definitivamente también en el sector público también. Y le doy un ejemplo clarísimo. Hace poco vimos un caso donde un par de muchachas fueron tocadas por personas y gracias a las tecnologías de información y comunicaciones se pudieron identificar quiénes habían sido estas personas que las habían tocado. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es que hay un proceso judicial y hay unas pruebas digitales que hay que manejarse. Entonces, tiene que haber una capacitación de los funcionarios judiciales para que manejen esa prueba de manera adecuada y que la prueba a final de cuentas no se convierta en espuria y pueda ser utilizada de manera oportuna para el juicio. Ya se condenó el primer caso por acoso callejero. ¿Perdón? Ya se condenó el primer caso. Ah, bueno, no sabía. Es una buena noticia que usted me da. Y ahí está la incidencia. Tiene toda la razón. Claro, pero entonces, vea un ejemplo clarísimo de cómo las personas tienen que estar capacitadas en el manejo, en la interpretación, y en la tecnología. ¿Por qué? Porque son pruebas digitales. Son pruebas digitales que, a final de cuentas, son las pruebas más contundentes, además, evidentemente, de la testigo presencial, que fue la persona, pero esas son las pruebas más contundentes y más útiles en estos momentos. Entonces, es un pequeño ejemplo, pero igual, si nos ponemos a ver en todos los sectores, también el tema de la digitalización y de las oportunidades que hay son inmensas. ¿Por qué? Porque, a final de cuentas, las tecnologías de información y comunicación no son un fin en sí mismo. Todo esto está creado, a final de cuentas, para mejorar las condiciones de vida de las personas, por medio de dotar de las herramientas necesarias para que podamos hacer un uso productivo, un uso seguro y responsable, repito, que nos permita mejorar la calidad de vida de nosotros. Ahora, ¿cómo competir en este momento tan complejo? Porque si estamos hablando de talento digital, estamos hablando de sociedad digital, estamos hablando de ciudadanía digital. Claro. ¿Cómo competir en este momento tan difícil en lo económico? Bueno, y eso es una competencia no solamente a nivel nacional, a nivel regional. Por los trámites, ¿verdad? Ah, bueno, por los trámites. Es muy difícil competir en estos múltiples trámites. Sí, la tramitología. Que hay, que existe, no solamente los procesos que ya están, sino los procesos que se están creando, porque no es posible, por ejemplo, que si las tecnologías nos dan las oportunidades, o nos dan la posibilidad de hacer trámites digitales, no es posible que a estas alturas las personas estén teniendo que acudir, por ejemplo, a oficinas gubernamentales, hacer trámites que se puedan hacer desde sus hogares. No es posible, por ejemplo, que una institución pública o privada, digamos, que uno esté haciendo un trámite para adquirir un producto, no es posible que le manden a uno un documento, que tenga uno que imprimirlo, firmarlo en físico, y mandarlo pudiendo hacer de manera digital también. Entonces, repito, al final de cuentas es un tema de toma de decisión. Entender, repito, que esto ya no es un lujo. Esto no es un lujo, es una necesidad. Es un tema de sobrevivencia, porque como decíamos, claro, las empresas privadas que no toman la decisión de digitalizarse son las empresas que tuvieron más dificultades en la pandemia y las que se habían tomado la decisión de digitalizarse son las que tuvieron más oportunidades y digamos que sobrevivieron. Hacia adelante, efectivamente, quienes toman la decisión de digitalizarse son las que van a salir adelante, igualmente las personas. Tenemos materia para salir adelante en este lapso crítico económico, don Edwin, y se lo digo porque usted perfectamente puede tasar Costa Rica desde una realidad en la que al final usted también como desarrollador en todo Centroamérica es una voz de autoridad. Sí, sí. Yo creo, repito, que hay grandes... Tenemos materia para salir en Costa Rica, efectivamente. Sí, claro, por supuesto. Tenemos un talento humano inigualable en la región, somos reconocidos incluso a nivel mundial por los altos estándares de educación. Sin embargo, estamos en un momento donde si nos quedamos de brazos cruzados viviendo de las decisiones que se habían tomado anteriormente, pues vamos a perder oportunidades. Entonces, en estos momentos, repito, hay que tomar decisiones para que ese talento humano que tenemos de sobra pueda seguir manteniendo y mejorando esa competitividad que requiere ante los nuevos retos puestos por la Cuarta Revolución Industrial. Pero definitivamente sí lo tenemos. Y repito, son decisiones y son decisiones al más alto nivel. Y cuando hablo al más alto nivel, son decisiones que tienen que ser tomadas por el presidente de la República, por la Asamblea Legislativa, en el caso de los proyectos de ley, y por los más altos poderes. Igualmente en la empresa privada, ¿verdad? En la empresa privada también. Si hay un momento único para ser estadista es este. Y contundente las palabras de don Edwin, no hay nada que agregarle. Es el momento de tomar decisiones para esa política de desarrollo y que al final sea una factura que podamos respirar en el futuro. Gracias por estar con nosotros en 360. Gracias a usted. Un gusto saludarlo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!